Es una aplicación, una web o como le llamamos, una plataforma que ustedes pueden acceder desde cualquier computadora, pero también desde su celular y ahí se geolocalizará su ubicación para que sepan cuáles son los negocios que hay a su alrededor. La siguiente, por favor. Es muy importante que se sepa que es una plataforma que si bien es para micro, pequeñas y medianas empresas, está habilitado para todas y todos. Como ya se mencionó, es tanto para empresas familiares, microempresas, pequeños negocios y establecimientos que hoy están siendo afectadas, desde, por ejemplo, artistas, artesanos que pueden brindar servicios, ya lo dijo Juan, peluqueros y otro tipo de servicios.